Hola estudiantes, soy Misumiko, hoy hablaremos sobre el verbo y sus accidentes gramaticales en el curso de gramática y ortografía para el sexto grado de primaria. Iniciaremos con la definición de verbo. Semánticamente, se dice que el verbo expresa acciones, estado, existencia, entre otros. Por ejemplo, correr, cocinar, o reír, que es lo que nosotros estamos haciendo. La definición del verbo lexicológicamente es ese inventario abierto, ya que con el transcurrir de los años pueden existir nuevas acciones, ya que se reinventa generando nuevas palabras, las cuales van a pasar a una conjugación de acuerdo a lo que nosotros constantemente estemos realizando. La definición lexicológica del verbo es que es una palabra variable, porque presenta accidentes gramaticales de persona, de número, de tiempo y de modo. La definición sintáctica del verbo es que funciona como núcleo del predicado. Por ejemplo, mis hermanas ganaron todas sus competencias. Cuando nosotros tenemos una oración así, lo primero que tenemos que identificar es el verbo. En este caso, el verbo es ganar, y también el verbo actúa como el núcleo del predicado, o la palabra más importante dentro del predicado. Una vez que hemos identificado el verbo, podemos descifrar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Por ello, el sujeto vendría a ser mis hermanas, mientras que el predicado vendría a ser ganaron todas sus competencias. Dentro del sujeto, encuentro al núcleo del sujeto, que es la palabra más importante dentro de este, en el cual sería hermanos. Ahora, hablaremos sobre los accidentes gramaticales del verbo que anteriormente solamente los hemos mencionado, pero ahora vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos a la persona, que se refiere a las tres personas del proceso comunicativo. Por ejemplo, la primera persona, la segunda persona, y la tercera persona. En primera persona se encuentra yo, entonces diré yo leo. La segunda persona será tú, tú lees, y la tercera persona es él, él lee. Entonces, tengo la persona que está hablando, la persona que está escuchando, y de la persona que habla la primera, con la segunda. En este caso sería él. Accidentes gramaticales del verbo, pero ahora hablaremos sobre el número. El número se refiere a la cantidad de participantes en el acto comunicativo. Por ejemplo, tenemos el número singular, en leo, y el número plural, que sería, leemos. Cuando realiza la acción un grupo de personas. Otro accidente gramatical del verbo es el tiempo, que es la ubicación de la acción verbal en un eje imaginario, y así establece cuando se realiza esta. Entre ellas tenemos el pasado, por ejemplo, Mario, cantó en el festival del colegio. En este caso el verbo o la acción es, cantó. En presente sería, Mario, canta en el festival del colegio, que es la acción que está realizando actualmente. Y por último tenemos el futuro, que es la acción que realizará. Dentro del ejemplo, podemos citar entonces, Mario, cantará en el festival del colegio. El último accidente gramatical del verbo es el modo, que es el cual señala la acción del hablante en relación a lo que se dice frente a la realidad. Y presentan tres clases. Tenemos el modo indicativo, que me va a expresar una acción verbal como real y objetiva. Por ejemplo, mis estudiantes sacaron una buena calificación, que podría ser una acción real. El modo subyuntivo, que expresa la acción del verbo como un deseo o una duda. Por ejemplo, me gustaría ganarme una beca para estudiar en la universidad. Y por último, tenemos el modo imperativo, el cual me va a indicar o me va a expresar un mandato, un rego o una súplica. Como por ejemplo, alumnos, estudien para su evaluación. En este caso, sería un mandato. Vamos a hacer algunas actividades para consolidar lo aprendido el día de hoy. Marca la alternativa correcta. ¿Cuál no es un accidente gramatical del verbo? Hace un momento lo hemos mencionado. Dentro de las alternativas tenemos persona, modo, tiempo, número y género. En esta clase de los verbos, el único que no vendría a ser un accidente gramatical del verbo será el género. Por lo general, sí lo asignamos dentro de los accidentes gramaticales. Pero esto va a modificar a sustantivos, a adjetivos. Pero en el caso de los verbos, no implica dentro de la categoría de accidentes gramaticales. Por eso que lo debemos descubrir. Dos, ¿qué alternativa presenta un verbo? Cuando me dicen verbo, inmediatamente tengo que pensar en la acción que va a realizar una persona o un animalito. Pero en tiempo pasado, algo que ya sucedió. Tenemos, los vecinos organizarán una risa. ¿Cuál es el verbo? Organizarán. Pero yo puedo notar que no está en tiempo pasado, sino está en tiempo futuro. Por tal motivo, tengo que descartarlo. El profesor de mi primo viajará a Ica. ¿Cuál es el verbo? Viajarán. Y también puedo notar que no se encuentra en tiempo pasado, sino que se encuentra en tiempo futuro. Es una acción que está por realizar. Alternativa C. Hoy vi un examen de lenguaje. En este caso, me está indicando que la oración se encuentra en tiempo presente. Y me están diciendo tiempo pasado. Por tal motivo, también tiene que ser descartado. Llegaron mis tíos de viaje. ¿Dónde se encuentra el verbo? En llegaron. Llegaron en tiempo pasado. Podría ser. Aquel joven escribe un poema. ¿Cuál es el verbo? Escribe. ¿Qué deriva del verbo escribir? Y por tal motivo, se encuentra en tiempo presente. Así que mi alternativa correcta será la alternativa D. Dice, ¿qué expresa el modo imperativo? Hace un momento lo hemos estudiado. Cada uno de los tipos de modo que podemos encontrar dentro de los estudiantes gramaticales del verbo. Me expresará deseo o duda. Luego mandato. Hechos subjetivos. Hechos reales. O hechos ficticios. Haciendo un poquito de memoria, recordando lo que hemos aprendido, puedo decir que me indica un juego o un mandato el modo imperativo. En, me gustaría comprarme otro celular. ¿Qué clase de modo presenta? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, modo exhortativo o modo informativo. Me gustaría comprarme otro celular. Aquí me están graficando un deseo. Y cuando me hablan de deseo, me indica que se encuentra en modo subjuntivo. Por último tenemos, señala la alternativa que presenta un verbo en segunda persona, singular, presente y de modo imperativo. Nos están pidiendo muchos elementos que tienen que cumplir nuestra oración. A ver, vamos por partes. Un verbo en segunda persona. Ya está. En segunda persona no puede ser yo, porque yo está en primera. Tiene que ser tú o usted. Entonces, nosotros bailamos en la fiesta de Andrés. El pronombre nosotros me indica primera persona. Por tal motivo no puede ser. Así que lo eliminamos. Mis amigos juegan fútbol por las tardes. Me dice la alternativa B. Y por último tenemos, ellos resolvieron las preguntas de vida. ¿Qué alternativa será la que cumple con todos los requisitos que me están pidiendo en la parte superior? Es la alternativa C. ¿Por qué? Porque me dicen, trae el libro de mi hermano, Juan. El verbo en segunda persona trae. Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer otra persona. Hay otra persona a la cual yo me estoy dirigiendo. En singular, estoy hablando de una sola persona. En presente, que se realice ahora mismo. Y el modo imperativo en el cual estoy emitiendo un mandato. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan realizar sus próximas actividades.